Gran peleador que tiene por delante. Gran peleador que tiene por delante. Los llama al centro del octágono. Bueno, le están dando las últimas indicaciones a Alejandro, a Carlitos. Las últimas palabras del rasta antes del combate. Chocan guantes, cada uno a su esquina. Tenemos acción. Llegó el gran momento de la noche. Basta de palabras y se termina una de las peleas más esperadas del año. Muy buen. Derechazo. Tito. Buena patada de Domínguez. En todas las peleas hace el uso del capoeira. Muestra su capoeira, eso te iba a decir. Te llega a enganchar con una patada de esas. Manda a dormir. Cambia a la guardia y lo lleva al piso de un derechazo. Buen low para Domínguez. Intenta con el jab, sigue pateando abajo. Tito tiene mucha absorción de golpes. Yo lo vi contra Martín Rafael, un amigo. Martín pegó, pegó, pegó y Tito nunca cayó. Es duro, muy duro. Tiene muy buena absorción de golpes y aparte no se cansa. Se miden los dos luchadores. Intenta con el jab, Domínguez. Uno, dos. Conectan las manos. Muy buen intercambio. Sorprendió con el jab a Tito. Intenta con la mano derecha. Eligen regalarnos un show porque bien sabemos que si van al piso pueden hacer una muy buena pelea. Intentó llevarlo al piso pero recibe castigo por parte de Domínguez. Y la presión contra la jaula. Codo, golpes al torso de Carlos. Ahí es donde se siente cómodo, Tito. Está buscando el single leg. Pero está bien defendido. Dos muy buenas bases de lucha. Muy buenas bases. Sigue buscando el de arriba en la pierna. Se separan y buscan acción nuevamente. Se siente la tensión en el club. En todo el club, todos están expectantes. Muy buen jab de parte de Domínguez. Llega Tito también. Llega Tito. Es más largo que Domínguez. Pero Domínguez conecta igual. Múvenlo para Domínguez también. Intenta cambiar la guardia. Guardia zurdo, guardia diestro. ¿Conectó? Conecta a Tito. Tito intenta buscar y lo lleva al piso a Domínguez. Defiende muy bien Domínguez igual. En cualquier lado de Mar del Plata que hablás de Tito Petrucela, te dicen que no te lleva al piso. Porque en el piso está en casa y en el piso es muy peligroso. Como dijo, aniquilan el piso. Vamos a verlo en acción. El Grand & Pound castiga. Petrucela desde arriba, la montada. Intenta defender Domínguez. Intenta darse vuelta, dar la espalda. Busca someterlo Petrucela. Le bajó la cadera al piso. Me parece que lo tiene, ¿no? Me parece que lo tiene encajado. Bueno, está defendiendo. No, se dio vuelta. Es muy duro, Domínguez. Tienes que hacer mucho para imponer tablista a Domínguez. Pero donde no hay defensa... No hay defensa por parte de Domínguez. Está atento el rasta. Sigue sin defender. Pero bueno, como es pelea por título, también dan una tolerancia de golpes. Sigue castigando Petrucela desde arriba. Tiene la cadera muy al piso y no puede hacer nada por levantarse. Lo único que le queda es defender los golpes. Se pasa el tiempo. Sigue castigando. Se vuelve a girar. Se vuelve a poner de espalda. Muy difícil salir de esa situación para Domínguez. Lo único que está haciendo es defender los golpes. En sí los golpes le estaban llegando a la guardia y no completamente a la cara. Por eso no cortó la pelea. Pero bueno, no hay acción tampoco por parte de Domínguez. Eso te iba a mencionar. Siguen siendo golpes las guardias, pero tampoco hay defensa. Y están... Ahí va. Ahí va. 10 segundos para que termine el primer round. Y sigue castigando a Petrucela. Ahí lo vemos. Lo separa el árbitro. Tiene sangre en la cara Petrucela. Bueno, muy cambiante el primer round. Sí que verlo a Cristian tan cansado no es factor ni no va a ser a cambiar la pelea. Porque yo lo he visto a Cristian así y ha logrado revertir situaciones. Cristian ya ha estado en estas situaciones y logró revertir. Y es muy guerrero. Va a ser 3 rounds. Viene de una pelea de 3 rounds también con una polémica de decisión. Decisión dividida. O sea, también trabajó durante 15 minutos. Extenuantes 15 minutos. Ahí estamos viendo la repetición. Donde conecta a Domínguez. Y va al piso, pero se levanta rápidamente. Petrucela defiende. Bueno, y repite. Well shot por parte de Petrucela. Respondía cuando la pateaba Tito. Levanta. Va a empezar el segundo round. Están respirando. Los muchachos están bastante cansados. En todas sus peleas tiene su juego psicológico. Petrucela en 3 rounds. Siempre habla, siempre gesticula. Buenas manos por parte de Carlos. Defiende. Domínguez. Intenta amarrarlo. Da vuelta contra Jaula. Algo que quise hacer mención en el descanso de Raón. Es que Domínguez se recupera. Verlo mal, verlo abajo, verlo golpeando. Lo lleva al piso. A Petrucela le gana la espalda. Se para rápidamente, pero sigue en el control de la espalda, Domínguez. Cansa muchísimo eso. Ahora tiene que trabajar la esgrima para poder salir de esa situación. Ahí vemos cómo intenta esgrimar. Pero es muy peligroso. Domínguez también lo quiere llevar al piso. Revertió. Revertió Carlos. Es una pelea muy pareja. Vamos, son tres rounds de esta pelea. Conectó muy bien Domínguez. Responde Petrucela. Van al cruce, no tienen problema. Busca el derribo Domínguez. Muy buena defensa por parte de Tito. Y muy buena transición a la espalda. Muy buena transición a la espalda. Gana. Ahora queda en media guardia Petrucela. Intenta castigar. Defiende Domínguez. Se lo ve ensangrentado, Domínguez. Volvemos al botón del primer raón. Bueno, el control, el golpeo. Está cortado, Cristian. De arriba, cuando pelean de arriba, están muy, muy parejos. Pero es muy dominante Petrucela en el piso. Está muy cortado, está muy lastimado. Muy buena. Eso puede ser un factor importante para el ojo del árbitro, ¿no? Es la nariz, me parece. Castiga a Petrucela desde arriba. Castiga defiende y ganó por knockout. Y se queda con su título. Y sigue invicto. Vamos con un 9-0 para Petrucela. Y busca con esta pelea consagrarse. Y llegar a Ligas Mayores también. Eso te iba a mencionar. A seguir el futuro de Tito. A seguir el futuro de Tito porque seguramente vamos a tener buena noticia. Muy prometedor. Vemos a la esquina festejando acá. Digno rival, Domínguez. No se le hizo nada fácil. Cristian siempre es un digno rival. Eso lo quería destacar que tiene 5 o 6 derrotas en su récord, pero ninguna pelea se entregó, ninguna pelea fue una derrota fácil. Siempre luchó hasta el final. Y cómo luchó, ¿eh? Carlos Petrucela retiene su título de peso welter. Ahí está hablándole a la cámara. Feliz. Bueno, pero una defensa de título como esta, la verdad que es para festejarla. Muy importante. Y ya algo de destacar de Tito es que, desde que lo conozco, siempre mencionó esto. Siempre mencionó este presente. Siempre mencionó que él iba a llegar y que iba a luchar por sus sueños. Y ahora está en la puerta. Hay secretos. No abandonar. Y ahora está en la puerta. Y ahora está en la puerta.